Bogotá va a tener el mejor operativo de seguridad y de convivencia para el domingo de las elecciones que puede tener una ciudad en Colombia. Vamos a tener más de 10.700 policías a lo largo de la ciudad, en los diferentes puestos de votación de la ciudad. Vamos a tener acompañamiento del ejército. 2.800 soldados van a estar acompañando esta jornada electoral y se ubicarán a las entradas y salidas de la ciudad, en las principales vías de la ciudad y en algunos operativos mixtos que vamos a hacer para lograr mantener el orden y la convivencia de la ciudad. El censo electoral en Bogotá es este. Pueden votar en la ciudad 5.935.722 ciudadanos, hay 19.432 mesas y 901 puestos de votación. ¿Cuáles son las actividades prohibidas? Tenemos tres actividades, sobre todo para que todos y todas los bogotanos estén pendientes. La primera, la ley cédica que ya anunció el gobierno, inicia el sábado a las 6 de la tarde y va hasta el lunes a mediodía. La segunda actividad es la prohibición del parrillero en moto continúa vigente, continúa vigente de jueves a sábado entre 7 y 4 de la mañana y la prohibición de las aglomeraciones en parques, plazoletas y parques seguirá vigente entre jueves y sábado, entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. Esas tres restricciones siguen vigentes. Claro. También hay acompañamiento por parte de unos gestores de convivencia, también observadores internacionales. ¿Cómo va a ser eso? Juan Diego, tenemos el mayor despliegue de gestores de diálogo y convivencia más grande en la historia para una elección en Bogotá. Este domingo, las elecciones, Bogotá va a tener 860 gestores de convivencia y de diálogo distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, en las registradurías, en los puestos de votación más grandes de la ciudad. ¿Cuál es la función de ellos? Es atender cualquier alteración a la convivencia, cualquier roce entre ciudadanos, servir de mediadores entre... ¿Cómo están vestidos? Estarán con chaquetas blancas y con la indumentaria de la Alcaldía de Bogotá, así que si usted tiene algún roce, alguna problemática el día de las elecciones, usted lo va a ver y ellos están entrenados, están capacitados para sacar adelante cualquier controversia entre ciudadanos. ¿Qué va a pasar con el ESMAD? El despliegue de la policía, estos 10 mil hombres que tenemos ese domingo, incluye unas fuerzas del ESMAD que estarán totalmente replegadas. Bogotá es ejemplo de cultura ciudadana, Bogotá es ejemplo de cultura democrática y nunca en la historia reciente de Bogotá el ESMAD ha tenido que salir un domingo a las elecciones para atender alguna alteración. Los bogotanos sabemos votar, los bogotanos sabemos expresarnos democráticamente y este domingo no será la semana. ¿Se va a resguardar y a cuidar algo con mayor intensidad? Bogotá tiene unos activos estratégicos para el domingo a las elecciones, le pongo varios ejemplos, las registradurías auxiliares, los centros de transmisión de datos, algunos centros de votación grandes como Corferias, Unicentro, Santa Barbara, que son centros de votación muy grandes que tendrán un fortalecimiento de seguridad grande por parte de la policía. Claro, hay por supuesto restricción de parrillero de la moto, esto se viene aplicando desde hace varias semanas, pero vale la pena recordarlo, es en toda la ciudad, jueves, viernes, sábado, entre las 7 de la noche y las 4 de la mañana. ¿Qué le pasa a alguien que infrinja estas normas? Así es, Juan Diego, las semanas pasadas sacamos esta restricción de jueves a sábado de 7 a 4 de la mañana para los parrilleros hombres, con el fin de mejorar los indicadores de seguridad, que así ha pasado. Las personas que infrinjan esta normatividad serán sujetas de un parte de tránsito producto de una infracción. ¿Hay retenes, controles en las entradas y salidas de la ciudad? Tenemos controles y operativos en todas las entradas, en todas las salidas de la ciudad y en las principales vías de la ciudad tendremos operativos de la policía con el fin de resguardar y proteger la convivencia de la ciudad el domingo a las elecciones. Gracias.